Saludos por aquí nuevamente a Dalimas. Feliz, como siempre, muy contenta y agradecida con Dios de tener la oportunidad de poder compartir nuevamente en un video contigo. En esta ocasión vamos a aprender, tú y yo aquí juntitos, vamos a aprender o te voy a enseñar qué es seminarios online, cómo tú puedes vender los productos del catálogo de seminarios online. Tenemos más de mil productos dentro del catálogo y cómo tú puedes comercializar esos productos para que generes el 80% de comisión de cada producto sin necesidad de invertir dinero. O sea, no tienes que comprar el producto para poder venderlo. Te voy a enseñar también qué hacer para vender seminarios online. Si tú quieres vender la membresía de seminarios online, no es obligatorio, pero te voy a decir cómo hacerlo porque tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Cómo también tú puedes vender todos los productos que hay en el catálogo de seminarios online. Cómo convertirse en un mentor autorizado de seminarios online. Así es, tú te puedes convertir en un mentor autorizado de seminarios online. Yo te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Y qué hacer también para tú crear y publicar tu producto propio dentro del catálogo de seminarios online. Esto está espectacular. Imagínate a los miles y miles de personas que tú tendrás la oportunidad de exponer tu producto propio, tu producto propio creado por ti en seminarios online. O sea, y se te da todo lo que tú necesitas en la parte técnica, o sea, para que tú grabes. Obviamente, el contenido lo tienes que poner tú porque tú eres la persona que conoce lo que quieres enseñar. Todo eso lo vamos a ver aquí en este video. Voy a ir un poquito rápido para que no se haga muy extenso y poder, pues, cubrir todos esos puntos que ya te compartí. Yo soy Adalimas y te dejo saber que es importante que te suscribas a este canal para que no te pierdas nada. Suscríbete, revisa la lista de difusiones también. Yo tengo varias listas creadas aquí dentro del canal de YouTube con contenido de alto interés para ti que eres emprendedor. Ahí tú aprendes cómo crear tu marca personal. Hay un curso completo de marca personal, algo que es muy importante cuando nosotros estamos trabajando en lo que son los negocios digitales. También ahí hay un curso de cómo hacer el tráfico, tráfico web orgánico, o sea, cómo tú enviar luego personas a tu oferta. Independientemente del producto o servicio que tú quieras vender, tú necesitas una estrategia para hacer que las personas vean esa oferta. Tú necesitas una estrategia de marketing para hacer llegar esa oferta delante de las personas para que se la pongas de frente. Eso se hace con tráfico orgánico o tráfico pago. Entonces, aquí dentro de mi canal consigue muchas estrategias que estoy compartiendo de tráfico orgánico. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de qué es seminarios online. Voy a compartir la pantalla rapidito por acá para compartir la presentación que tengo aquí. ¿Qué es seminarios online? Yo soy Ada Limas. Es la persona que te va a estar llevando de la manito en este video. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver? Bueno, déjame mover esto por acá porque entonces no quiero que se corte lo que es. Listo. Que puedas leer bien aquí. ¿Ok? ¿Qué es seminarios online? Seminarios online es un proyecto creado por lo que es Mauricio Duque, un experto con más de 20 años de experiencia en el mundo digital. Y seminarios online está dentro de la plataforma de Hotmart. Entonces, seminarios online es un programa de formación online. ¿Ok? Es un programa de educación online. Aunque se hacen eventos presenciales, la mayor parte del contenido tú te vas a formar es de manera online. ¿En qué tú te vas a formar? En lo que tú desees formarte. En lo que tú desees convertirte en un experto. En la habilidad y destreza que tú desees desarrollar. Eso lo vas a encontrar en seminarios online. Te forma para que tú seas un profesional en marketing digital. O en el área que tú desees convertirte en un profesional. Tú dices, ok, Ada, yo no quiero aprender marketing digital. No me interesa. Yo quiero aprender cómo hacer carteras sin macramé. Eso está ahí dentro de seminarios online. Tú dices, ok, Ada, a mí lo que me interesa es aprender a hacer marshmallows. Porque me encanta eso. Yo siempre he tenido esa idea de vender marshmallows. Perfecto. Dentro de seminarios online está el curso para tú aprender a hacer marshmallow y venderlo. Ok, Ada, lo que yo quiero aprender es cómo educar a mi perro. Perfecto. Dentro de seminarios online hay educación canina. Hay los cursos para que puedas entrenar a tu mascota y pueda vender ese curso y ganarte el 80% de comisión para ti, ¿verdad? Como ganancia si lo vas a comercializar. O sea, tú te formas para que tú seas también un mentor autorizado y tú puedas guiar a otras personas. Hay personas que quieren entrar a seminarios online, pero no saben qué hacer ni por dónde. Así yo estaba una vez. Pero si ya tú estás en seminarios online, tú puedes guiar a esa persona. La gente necesita eso. Es siempre identificar qué necesita la gente y cómo yo puedo satisfacer o cubrir esa necesidad que hay en el mercado. Seminarios online te da una hoja de ruta. Tú no vas a estar perdido. Te da una hoja de ruta para que tú puedas trazar tu plan de crecimiento y desarrollo en el área que tú desees. Te encanta el desarrollo personal. Dentro de seminarios online hay cursos de desarrollo personal. O sea, te encanta la costura. Dentro de seminarios online hay cursos de costura. Te encanta lo que es la pestaña, el maquillaje. Dentro de seminarios online hay cursos también de maquillaje. O sea, los nichos de mercado que yo sé que a ti te pueden llegar a tu mente están ahí dentro de seminarios online para que te puedas desarrollar. Eso es seminarios online. Es una plataforma digital. Está dentro de lo que es la plataforma de Hotmart. Ahí está Seminarios Online con más de 2,000, más de 2,300 lesiones para que tú puedas escoger el área en la cual tú te quieres desarrollar. ¿Quieres ser un YouTuber dentro de seminarios online? También están las capacitaciones de cómo convertirte en un YouTuber, de cómo hacerlo. ¿Quieres aprender inglés? Dentro de seminarios online están también los cursos para que aprendas inglés. Inglés para trabajo, cómo presentarte, cómo hacer una entrevista de trabajo en inglés. Ese curso yo lo estaba viendo ayer. ¿Quieres aprender conversación en inglés? También está ahí. O sea, es lo que yo quiero que tú entiendas. Eso es Seminarios Online. Hay una plataforma digital donde tú te puedes formar desde tu casa, desde el parque, desde la playa, desde donde tú desees. Necesitas, obviamente, acceso a un equipo, ¿verdad? Un equipo tecnológico. Necesitas un celular, necesita una tablet, un iPad, una computadora para tú poder acceder. ¿OK? Entonces, espero que te haya quedado claro qué es Seminarios Online. Y esto es un breve, porque Seminarios Online hay mucho más que eso. Seminarios Online es una familia. Seminarios Online es un lugar donde tú te puedes transformar, donde tú puedes crecer, donde tú te puedes desarrollar, donde tú conoces personas, donde tú interactúas con otros productores. O sea, Seminarios Online, de verdad que es lo que toda persona, yo digo que lo necesita toda familia, donde pueden aprender en familia, donde ahí, por ejemplo, tienes tú una niña, un niño que está en la escuela, tiene problemas con las matemáticas de 10 años, 11 años. En Seminarios Online también está el curso de matemáticas para mamá. O sea, es lo que tú te puedas imaginar, todo está ahí. OK, ahora vamos a ver cómo accedemos a todo eso. ¿OK? ¿Qué hacer para vender Seminarios Online? Si yo digo, OK, perfecto, esa plataforma está espectacular, todo lo que hay ahí adentro a mí me encanta, yo conozco personas que necesitan de lo que hay ahí adentro. O sea, yo veo una gran oportunidad, ¿cómo yo puedo hacer para vender eso? Seminarios Online es muy sencillo. ¿Qué tú tienes que hacer? Primero tienes que tener una cuenta activa de Hotmart. Tú no necesitas ser un usuario activo, no necesitas pagar la membresía de Seminarios Online, no necesitas tú tener, comprarla para venderla, lo puedes hacer sin comprarlo. Pero yo te voy a explicar más adelante las ventajas de tú tener tu membresía, de tú ser un usuario activo para tú tener acceso a todos los cursos que hay ahí adentro. ¿OK? Pero para recomendarlo no necesitas comprarlo. Entonces, ¿qué tú hacer para vender Seminarios Online? Lo primero, tener una cuenta activa en Hotmart. Aquí debajo en la descripción hay un link de un video que yo hice donde enseño cómo abrir tu cuenta de Hotmart, ¿OK? Tienes que afiliarte al producto de Seminarios Online para tú tener tu enlace de afiliado o tu hotlink, como le dice Hotmart, porque con ese enlace es que tú vas a recomendar el curso. Entonces, tienes que tener una cuenta activa. Aquí debajo, busca el video de cómo abrir tu cuenta. Entonces, vas a escoger el producto que tú vas a escoger en Seminarios Online. No tienes que comprarlo. Tú haces tu búsqueda una vez que tienes tu cuenta y entonces te asocias, te afilias al producto, ¿OK? Luego que te afilias, tú vas a revisar qué hay en Seminarios Online. O sea, va a haber la carta de venta, va a haber todo, para que tú tengas una idea de lo que trata, porque es muy difícil tú poder vender algo que tú no entiendes o recomendar algo. Por eso es que yo personalmente digo, mira, hazte un usuario activo. Paga tu membresía, porque de verdad es una inversión en ti, no te vas a arrepentir. Te digo que el mínimo centavo, el mínimo dólar, el mínimo chavito prieto, como decimos en Puerto Rico, te vale en Seminarios Online. Porque es que lo que tú vas a pagar no se compara con lo que tú vas a recibir. Y si tú dices, OK, Ada, yo no tengo dinero para pagar ahora lo que cuesta ingresar a Seminarios Online, para tener acceso a todo, para ser un usuario activo, únete con tres personas más, entre cuatro. Paguen la membresía y entre cuatro, los cuatro pueden tener acceso a todo. O sea, se divide en el pago entre cuatro personas y hay una persona, por ejemplo, que va a hacer la compra. Pero esa persona que haga la compra le va a dar acceso a tres personas más. Y esto es válido, porque así lo diseñó Mauricio, para que puedas estudiar en equipo, para que tengas ya tu primer equipo de cuatro personas. Puede ser hasta en tu familia, pueden ser amistades, pueden ser hasta en otro país que estén, no importa. Porque el acceso tú solo vas a dar online. Tú después que ya compres el producto, le vas a dar acceso a cada uno. Por eso yo recomiendo mejor comprar la membresía, aunque no es necesario para recomendarlo. Pero sí para educarte, para capacitarte. Necesita tener acceso a los cursos. Entonces, yo te recomiendo revisar qué hay en Seminarios Online para que entiendas lo que estás recomendando. Si tú decides no comprarla, perfecto. Pero entonces revisa la carta de venta para que entiendas un poco. Busca testimonio para que veas lo que la gente opina de Seminarios Online. Entonces, capacitarte para que tú puedas, porque yo recomiendo capacitarte dentro de Seminarios Online, con todos los entrenamientos que hay y todo lo que se hace, para que tú puedas escalar tus ingresos a mediano y largo plazo. Sin educación es muy difícil. Hay que educarse. La educación más la implementación es la clave del éxito. Entonces, esa es mi recomendación. Ahora bien, abres tu cuenta de Hotmart. Ahora, busca el video aquí debajo. Busca el video en la descripción para que abras tu cuenta. Vas a buscar el producto. Déjame compartirlo un poquito aquí para que lo veas. Aquí ya yo estoy dentro de la plataforma de Hotmart, ¿verdad? En mi cuenta. Hay una nueva versión que puedo usar la nueva versión o dejarlo como está. No pasa nada. Una vez que yo estoy adentro de mi cuenta, en la interfaz, en la plataforma de Hotmart, lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí a la izquierda, donde dice Mercado. Donde dice Mercado, yo voy a buscar aquí Seminarios Online, por ejemplo, para afiliarme. Seminarios Online, ¿verdad? Y hago entonces, le doy a Enter para que lo busque. Es Seminarios. Míralo aquí. Viste el logo aquí, Seminarios Online. ¿Ok? Entonces, una vez tú haces eso, tú vas a pinchar aquí. ¿Ok? Tú pinchas aquí para afiliarte. Si tú comprarías ahora, en este momento que yo estoy haciendo este video, el precio de $1,000 en este momento, yo no sé después, esto puede variar. ¿Ok? Ahora es el precio actual que está súper económico, te lo digo. Entre cuatro personas se unen. Cada uno paga $250. ¿Ok? Cada uno paga $250 y ahí están los $1,000. Entonces, si tú eres la persona que va a hacer la compra, cada persona te va a enviar los $250 a través de PayPal, o yo no sé, como tú te pongas de acuerdo con las cuatro personas que te van a unir. Vas a tener los $1,000 y compra. ¿Ok? Y compraste el producto. Si llegara a pasar que otra persona quiere afiliar, si quiere comprar el producto a través de ti, tú te ganarías una comisión de $720. Seminarios Online siempre te va a dar el 80% de comisión. ¿Ok? Entonces, pero vamos al punto. Afiliarte sin comprar. Si te quieres afiliar sin comprar, ya entraste a la cuenta de Hotmart, buscaste el producto como te enseñé, escribiste Seminarios Online, hiciste una búsqueda, te apareció, y ¿qué tú vas a hacer? Vas a revisar la carta. Mira, las reglas de afiliación tienes que leerla. Revisa, mira, todas las conquistas que tiene el productor. Aquí te habla un poco sobre Mauricio, sobre el productor. Estos son más cursos. O sea, aquí un montón de más. No hagas caso a esto ahora. Estos son otros productos de ese mismo productor, de Mauricio. Pero ahora lo que te interesa es afiliarte a Seminarios Online. ¿Ok? Ahora mismo, yo no me puedo afiliar porque ya dice que yo soy un afiliado. Ahí dice, ya eres un afiliado. Si yo no fuera afiliado, ¿qué va a hacer? Me va a decir aquí, afiliarte ahora. Y yo pincharía en ese botón, afiliarme ahora. ¿Ok? Al afiliarte ahora, tú ibas entonces a regresar a lo que es tu plataforma de Hotmart y te vas a ir aquí a la izquierda y tú vas a buscar, por ejemplo, productos. Dice, soy afiliado. Y ahí te va a aparecer ya cuando sea aprobada. Cuando ya tu solicitud sea aprobada, te va a aparecer ahí en tu lista. Si es la primera vez, tu primer producto, ese es el único que te va a aparecer. A mí me salen varios productos porque yo tengo varios productos a los cuales yo estoy afiliada. ¿Ok? Así que listo. Entonces, una vez que esté aceptado, aquí te va a decir acceder a tu link de divulgación. Por ejemplo, déjame buscar mi producto de seminarios online y afiliar para acceder al... Bueno, parece que está en otra lista, pero te lo voy a explicar con este. Vamos a suponer que este es de seminarios online. Acceder al link de divulgación. Todo eso yo lo explico en el video de Hotmart, aquí en el canal de YouTube está. Entonces, el link de divulgación sería este que me dice Hotlink que lleva a tus prospectos al checkout creado por seminarios online. Este sería mi link de divulgación. Cada producto que yo me afilie, para recomendarlo, voy a tener un link de divulgación por cada producto. Voy a tener un link único por cada producto. Este sería el link de ese producto. Si tú te afilias a 10 productos, vas a tener el link de cada producto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este sería el link de mi producto. Si yo quiero revisar la carta de ventas, ¿qué voy a hacer? Voy a ver aquí donde dice Página de Ventas. Hago aquí Mostrar Página y reviso la página de venta del producto. Porque es bueno para que tú conozcas la página. Ese tutorial yo te enseño, donde te enseñé cómo escoger un producto ganador. Ahí yo te enseño cuáles son los indicadores que tú debes de buscar en un producto para escogerlo. También te enseño cómo encontrar tus enlaces, tus links y todo. Así que eso no lo voy a explicar ahora porque ya lo expliqué. Pero así es como tú te afilias a seminarios online para recomendar la plataforma. Entonces, ya tienes tu cuenta activa en Hotmart. Ahora, ya te afiliaste a lo que es el producto de seminarios online. Ya tienes tu hot link de seminarios online para recomendar. Vas a revisar la carta de venta porque si no tienes el producto con acceso al producto, a todo lo que hay dentro, pues no puede ver todo. Pero vas a ver por lo menos la carta de venta. Busca testimonio para que sepas un poco. Entonces, capacítate. Si quieres escalar tus ingresos, tienes que aprender marketing. Tienes que aprender a vender. ¿Y cómo vas a lograr eso? Pagando tu membresía en seminarios online, capacitándote. O aprende cómo hacerlo por otro lugar. Pero en algún lugar te vas a tener que capacitar para aprender cómo vender. Pero tú sabes qué. Que cuando yo me afilio a un producto, a mí me gusta tener una comunicación directa con ese productor. Porque quién más que el dueño del producto, el productor, me puede dar a mí tips, me puede dar consejo de cómo yo recomendar su producto más que la misma persona que lo creó. Entonces, me gusta tener esa relación con el productor. Yo recomiendo otro producto dentro de Hotmart, pero estoy en comunicación con esa persona, con ese productor. Cuando yo también he sido productora, yo también tengo productos creados, yo me reúno con mis afiliados y le doy las instrucciones, lo ayudo para que puedan comercializar ese producto. Porque a mí como productora, me conviene que la persona entienda bien de qué va el producto, de qué trata y que sepa cómo recomendarlo. ¿Ok? Bueno, ya entonces eso lo entendiste. ¿Cómo vender los productos que hay en el catálogo de seminarios online? Porque tú adquieres seminarios online si eres un usuario activo. Dentro de seminarios online hay sobre 2,000 lesiones, sobre 2,000 cursos que tú puedes comercializar. Ahora bien, ¿cómo tú puedes escoger dentro del catálogo de seminarios online? Bueno, hay un enlace que tú puedes ir a este enlace que se llama masterclases.la. Tú puedes ir a ese enlace, ¿ok? Y puedes ver todo lo que hay ahí, todos los productos que hay dentro del catálogo. Por ejemplo, si tú vas a este enlace, ¿qué fue lo que hizo Mauricio? Que aparte creó este catálogo de productos que son de seminarios online, pero lo puso aparte para que la persona tenga acceso a ver todo el catálogo, a verlo, ¿ok? Entonces, si yo hago clic aquí, masterclases.la, mira todo lo que hay. Por ejemplo, tú quieres a ti, yo no sé, te gusta sembrar, te gusta sembrar. Vamos a ponerle aquí animales y plantas, mira esa categoría, animales y plantas. Vamos a ver qué hay aquí de animales y plantas. Todo sobre cría de cabras. Bandanas para tu mascota, o sea, ponerlo bonito, ponerle bandas. El negocio de las flores secas. El rentable negocio de la apicultura. El negocio de las macetas. O sea, cualquiera de esos. Tú estás viendo ahí todo el catálogo, todos esos productos. Tú lo puedes comercializar sin tú ser un usuario activo de seminarios online, sin tú pagar la membresía. ¿Ok? Tú lo puedes comercializar. Obviamente no puedes entrar a la parte interna y tener acceso a todo el contenido, porque eso sería una locura, porque tú no has pagado esa membresía para tener acceso a todo. Cuando tú pagas la membresía de seminarios online, tú tienes acceso a ver la parte de adentro, a ver el contenido de todo lo que hay. Ahora mismo, aquí en mi casa, yo tengo seminarios online, ¿verdad? La membresía. Mi hija, hay clases de piano. Una de mis hijas está aprendiendo piano. Yo estoy cogiendo las clases de inglés. Aparte de todo lo que me capacito en el tema de marketing. Mi esposo está en refrigeración. Le dije, también hay curso de refrigeración. O sea, aquí en casa, todo el mundo está estudiando con mi membresía. O sea, con el acceso a mi membresía, porque estamos aquí en familia, ¿ok? Entonces, yo tengo perro también. Voy a ver el de cuidado de perro. Le dije a la nena pequeña, Andrea, para que viera el curso de cuidado de perro. O sea, todo. Entonces, no puedes tener acceso al contenido si no pagas, obviamente. O sea, eso es lógico. Yo no puedo ir al supermercado y llevarme el galón de leche y tener la leche si no la pago, si no la compro. Yo puedo ver la leche. De lejos la puedo ver. Puedo leer la etiqueta, todo lo que hay, lo que contiene la leche, sus componentes, pero no me la puedo llevar si yo no la pago. Entonces, todo es así. Yo voy al dentista y me hacen una evaluación y todo. Y si el dentista me da un, ¿cómo se dice? Un estimado de todo lo que hay que hacerme, pero él no me lo hace hasta que yo no pague. O sea, me da la prueba, me da el lead management, me da la prueba, la muestra. Me chequea, me dice, mira, te hago una limpieza gratis. Tienes aquí, tienes allá. Y algunos te dan la limpieza gratis cuando hay oferta. Pero después te va a dar tu presupuesto y te dice, mira, para tú trabajar con esto, con esto y con esto, esto es lo que necesitas hacer. Entonces, es normal. ¿Ok? Yo voy al pelo, a lavarme el pelo y si me arreglan el pelo muy lindo y el blog, pero tengo que pagar. Entonces, para tener acceso al contenido, todo hay que pagar, obviamente. Entonces, aquí te puedes ir, como te dije, te puedes ir a masterclases.la y puedes ir haciendo tu tarea de ver qué producto te gustaría comercializar, qué producto a ti te atrae o qué tú quieres aprender. Ay, yo quiero aprender cómo hacer pestaña. Pues mira, ahí está. Ay, yo quiero aprender a emprender digital. Ahí están los cursos de emprendimiento. Ay, yo quiero ser youtuber. Ahí está. Ay, yo quiero aprender sobre gastronomía. Ahí está. Ay, yo quiero aprender cómo bajar de peso. Ahí está también. O sea, ve haciendo esa tarea. ¿Ok? Ahora bien, otra de las cosas que tiene Seminarios Online es que te autoriza para ser un mentor. O sea, tú te puedes capacitar para ser un mentor autorizado. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que guía a otra persona en el proceso de desarrollar alguna habilidad, alguna destreza. Por ejemplo, los mentores son muy parecidos a los coaches. Lo que pasa es que la diferencia es que el coach está contigo por un periodo de tiempo. A lo mejor te da coaching en una área. El mentor regularmente te acompaña, te da ese proceso de acompañamiento hasta que tú estás listo para irte solo, para volar solo. Me explico. Yo soy mentora y enseño a las personas cómo crear su marca personal. Y yo tengo curso de marca personal y yo los enseño. Entonces, cuando yo estoy mentoreando personas, yo le digo lo que hay que hacer. Le doy los cursos, pero también le enseño el cómo, pero también lo acompaño. Lo acompaño a si tienen que comprar su sitio web. Le doy el tutorial de cómo hacerlo, pero muchos aún así no pueden. Pues mira, nos reunimos por Zoom. Le enseño cómo comprar tu dominio, cómo instalar tu WordPress, cómo acceder a la plataforma para comprar o solicitar a buscar un freelancer para que te diseñe el logo. O sea, todas las cosas. Cómo tú hacer tus primeros videos y le doy un bosquejo de cómo hacerlo. Y después que hacen el video, le digo envíamelo para revisarlo. Les reviso el video, le hago las recomendaciones, le digo, mira, está bien, pero ahora para el próximo mejora esto, mejora lo otro. Si tienen miedo a la cámara, hacer un en vivo, lo acompaño en su primer en vivo y hasta en dos y tres y cuatro y cinco y seis hasta diez en vivo que necesiten hacer. Eso hace un mentor. Te acompaña en el proceso mientras tú te desarrollas. Y eso hay una certificación dentro de seminarios online que por tú tener tu membresía, tú lo puedes hacer. Ahora bien, ¿qué tú tienes que hacer para tú ser un mentor autorizado dentro de seminarios online? Bueno, yo me voy a ir aquí a la plataforma, me voy a ir a seminarios online porque sí, para hacer eso, para tú ser un mentor autorizado, tú tienes. Entonces, perdóname, para tú ser un mentor autorizado, tú tienes que tener, pues sí, tienes que tener la membresía de seminarios online para ser un mentor autorizado. Para ser un mentor autorizado, sí tiene que tener acceso a la parte de adentro, tiene que ser un usuario activo. Yo voy, mira, por la lección 142, pero hay 36,291 lecciones. O sea, eso representa como sobre dos mil cursos. Por ejemplo, para ser un mentor, tienes que ir a seminarios online y ver el módulo número dos. Ya yo lo hice todo completo. Todo eso con la palomita verde quiere decir que ya yo lo completé todo. Todo ese módulo ya yo lo hice. Entonces, tú tienes que ver este módulo para ser un mentor autorizado. Yo ahora estoy, mira, en la que te dije, ¿verdad? Que estoy en la clase de inglés. Entonces, cómo hablar, cómo hacer una llamada, cuando trabaja en servicio al cliente. O sea, estoy cogiendo este curso de inglés. Y hay varios cursos de inglés. Entonces, es cuestión de que tú te pongas una meta. ¿Cómo estudiar en seminarios online? Te tienes que organizar. Hay gente que dicen, ay, es que hay tantas cosas allá adentro en seminarios online que no sé por dónde empezar. Ahí viene la importancia del mentor. Porque de acuerdo a lo que tú quieres lograr, tú me dices, mirada, yo quiero entrar a seminarios online. ¿Por qué? Yo te pregunto. Porque quiero especializarme en tal cosa. Yo te voy a decir, ok, vamos a buscar y vamos a hacer un plan de estudio para ti. Un plan de trabajo para que tú logres ese objetivo. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieres lograr, se te hace un plan de trabajo en seminarios online. Porque, verdad, te vas a volver loco, loca. Si tú entras aquí, no tienes quien te guíe. Tú te vas a enfrentar con 36,000 lesiones. Imagínate tú, que tú no sabes por dónde va a agarrar. Ni cuál es el módulo. No. Todo está organizado por módulo, de acuerdo a lo que tú quieres. Por ejemplo, ahora mi meta es seguir mejorando mi inglés. Entonces, yo estoy aquí ahora en este módulo. Y cogí este, ¿por qué? Porque me interesa inglés para trabajar. Cómo hacer una entrevista de trabajo en inglés. Entonces, ya estoy terminando el módulo. Me faltan como cinco lecciones, ¿verdad? De este curso. Entonces, ahí estoy en ese. Luego, voy a pasar a la otra de inglés. Voy a ir a esta. Que este método me lo recomendó el dueño de seminarios online. Esta clase, neuroaprendizaje. Cómo trabajar con la parte neuronal y en el aprendizaje. Acuérdate que no es lo mismo aprender un idioma cuando tú eres un niño, un niño pequeño como mis hijas que hablan inglés porque desde Kindergarten están en una escuela que es americana, que es inglés. No es lo mismo Ada Limas, con 49 años, querer mejorar su inglés. Yo tengo la base y sé el inglés básico. Pero yo no voy a hablar inglés como una gringa, como una americana, porque yo no me crié hablando inglés. Entonces, yo tengo que trabajar con esto. Hay palabras que a veces yo no la entiendo. Entonces, por eso, pues, tengo que, este curso lo voy a hacer. Es largo, pero ni modo. Tiene 163 lesiones, pero poco a poco se come el elefante. Yo no tengo, no se llega a Roma en un día. Yo no tengo que aprenderlo todo. Yo me pongo un plan. Yo estudio una hora diaria. Estudio inglés. Si tú no puedes una hora, ponte media hora. Pero al fin es que te hagas un plan. Entonces, para tú ser un mentor autorizado en seminarios online, pues, sí, tú tienes que tener la membresía y venir aquí y completar el módulo número 2. ¿OK? Ahora bien, la siguiente parte yo sé que te va a encantar. Y te voy a enseñar qué tú tienes que hacer para que en seminarios online, ¿verdad? Los productores te puedan ayudar en la creación de lo que es tu producto, tu primer producto, tu segundo, tercero. A lo mejor ya tú tienes producto. Por ejemplo, yo ya tengo productos creados, pero quiero crear un nuevo producto. Y me voy a apalancar de todo lo que ofrece seminarios online. Y si Dios me lo permite, yo quiero sí ir a ese estudio de grabación a Cali. Yo vivo aquí en Orlando, la Florida. Pero yo quiero ir a Cali para grabar mi curso allá con todo, ¿verdad? Con todos los power, con todas esas cosas, con todas las facilidades y todo el estudio de grabación de seminarios online. Porque seminarios online, por yo ser un usuario activo, me da esa ventaja. Yo no tengo que pagar para ir a grabar el curso allá, ¿ok? Entonces, pues sí, yo me quiero dar esa oportunidad del próximo año, si Dios me lo permite, estoy viva y tengo salud, de ir allá a Cali para conocer a todo el equipo y poder grabar mi curso allá. Pero hay unos requisitos que hay que cumplir para tener ese acceso, ¿verdad? Para tú poder grabar. Te voy a compartir aquí para que veas los requisitos de poder, pues, grabar dentro de lo que es, que te ayuden a crear y a publicar tu producto y estar expuesto a tantos miles de personas dentro de la plataforma de seminarios online. Porque cuando tú grabas tu curso con seminarios online, lo ponen ahí en el listado de los cursos de seminarios online. Todos los usuarios van a estar entrando y van a ver tu curso. Entonces, hay unos requisitos. Por ejemplo, en este drive, este drive tú lo puedes descargar de manera, pues, yo lo voy a dejar, está aquí debajo. Voy a dejar el link. El link va a estar debajo en la descripción, el link de drive para que tú conozcas los requisitos para tú, pues, que puedas grabar tu curso con seminarios online. Pero ya de entrada te digo que sí, que tiene que ser un usuario activo. Por ejemplo, mira, aquí está, es un documento en PDF y aquí está todo lo que tú necesitas para todos los pasos. No lo voy a leer todo, obviamente. Tú baja el link abajo y lo descarga para que veas qué es lo que tú tienes que cumplir, los requisitos que tú tienes que cumplir. Para que tú puedas ir a Cali, al estudio de grabación de seminarios online y puedas grabar tu curso. Y lo puedan poner en venta en Hotmart y también dentro de seminarios online, ¿OK? Entonces, ¿qué me falta? Hay algo más que te quería compartir por acá. Déjame revisar aquí. Bueno, entonces, ah, no. Yo creo que por ahora era eso. Aquí debajo, en la descripción del video, hay un enlace también que te va a llevar a la página de venta de seminarios online. Yo te recomiendo que veas ese video. Es de más de dos horas. Pero verdaderamente ahí, Mauricio Duque explica todo, explica todo lo que tiene que ver con seminarios online. O sea, yo te hice aquí un resumen. Pero verdaderamente, Mauricio explica todo en esa presentación. Así que aquí en la descripción, busca, también está en los comentarios marcados, hay un link donde te va a permitir a ti ir a ver una presentación mucho más amplia, mucho más completa, donde Mauricio explica a detalles cómo tú te puedes beneficiar de seminarios online. Te recuerdo, puedes recomendar seminarios online sin comprarlo. Puedes ganar hasta el 80% de cada venta sin invertir. Lo que no vas a tener acceso es, porque si no tienes la membresía, no eres un usuario activo, tú no vas a tener acceso al contenido que hay dentro de cada curso. Cuando tú tienes la membresía, tú tienes acceso a todas las lesiones. Yo te enseñé más de 32,000 lesiones, más de 2,000 cursos. Tú vas a tener acceso a todos esos cursos para beneficio tuyo de tu familia, para tú capacitarte, para tú educarte, para tú desarrollar nuevas habilidades y destrezas que te permitan a ti monetizar. A lo mejor tú quieres cambiar de nicho de mercado, yo no sé, quieres cambiar de profesión. Pues mira, aquí tienes la oportunidad en seminarios online de educarte, de formarte, de capacitarte, para que puedas cambiar de profesión si lo quieres hacer. ¿OK? Así que estoy súper contenta. Ojalá y tomes la decisión y te unas conmigo para que entres a seminarios online con esta servidora Adalimas. Vas a tener mi apoyo directo, más el de todo el equipo. Vas a tener también de un plus, ¿verdad? Toda mi experiencia. Yo llevo desde el 2013 en los negocios por internet, trabajando a tiempo completo desde casa. Tengo mi propia academia de marketing y ventas. Doy mentoría, capacito. Tengo cursos también a los cuales te puedo dar acceso, que te pueden ayudar a ti para reforzarte de acuerdo a lo que tú quieres lograr. El curso de marca personal, yo se lo voy a regalar a las personas que ingresen conmigo a seminarios online. Le voy a regalar mi curso de marca personal porque yo entiendo que es clave la marca personal. Tú puedes vender online sin marca personal, lo puedes hacer. Pero yo me evalúo, yo hablo por mí. A mí me gusta tener interacción con la gente. A mí me gusta ver la cara de a quién le estoy comprando. A mí me gusta tener esa retroalimentación. A mí me gusta hablar con el cliente. Me gusta hablar con el prospecto antes de que sean clientes. Me gusta esa relación, esa soy yo. Entonces, para mí es muy importante la marca personal trabajarla online y fuera de internet. Para mí es importante que las personas se capaciten, que aprendan el marketing. Para mí es importante que las personas puedan saber hacer las preguntas correctas a su prospecto para que lo puedan orientar, direccionarlos en el lugar correcto. Para que esa persona pueda lograr el objetivo o resolver la situación que anda buscando solucionar. Eso es importante para mí. Entonces, por eso yo, a las personas que ingresan conmigo a seminarios online, yo les regalo mi curso de marca personal, que lo tengo en mi plataforma aparte de Hotmart. O sea, tengo una plataforma aparte de academia de marketing y ventas. También les regalo mi tiempo. O sea, le doy asesoría, los ayudo. Tú te tienes que ganar el tiempo también. Yo no voy a estar encima de ti ni diciéndote a ti a esto o a lo otro. Y cuando yo te pregunto, hiciste la tarea, no. Pues mira, si tú no la haces, está bien. Yo te dejo tranquilo, tranquila. Pero si tú la haces, tú vas a contar con mi apoyo siempre. Si tú eres una persona que toma acción, que eres responsable, que quiere de verdad crecer, que cumple con sus tareas, que yo lo veo que está trabajando. Si tú das el 100, olvídate, yo doy el 120. Y así soy yo. Así es Adalimas. Entonces, te envío un fuerte abrazo. Únete a mi canal de Telegram. Aquí en la descripción está el link para que te unas al canal de Telegram. Si tienes dudas, preguntas, haz la pregunta. Me consigues en todas las redes sociales. Tú me consigues por Adalimas. Suscríbete a este canal. Activa las notificaciones. Y seguimos en contacto. Te envío un súper abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!